El Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio está dedicado al genio automovilístico más grande que existió. El Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio está ubicado en el centro de la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, a pocas cuadras, donde el 24 de junio de 1911 nació el que fuera quíntuple campeón de Fórmula 1. En este museo se puede ver una gran exposición que cuenta con más de 50 automóviles y todos los trofeos del campeón. Cuenta con una planta baja y siete bandejas distribuidas muy inteligentemente con una rampa central en espiral, en las cuales se pueden apreciar diferentes autos utilizados por el chueco, como así también trofeos, fotos y demás objetos de interés general para el público. Además también cuenta con audioguías en distintos idiomas para que pueda apreciarse el recorrido en su totalidad explicando los puntos más importantes de la muestra. Gracias por ver el video. 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 Está también el Camino de la Gloria, en el que se encuentran los 72 triunfos obtenidos en toda su carrera automovilística de 200 competencias corridas, 51 de ellas fueron en Grand Prix de Fórmula 1, en donde ganase 24, junto con el casco de Lewis Hamilton, que donase al museo el día que obtuvo el quinto título de Fórmula 1, igualando la línea de campeonato del chueco. Les mostramos este esquema para que se hagan una idea del nivel de piloto que era el chueco, sus títulos y sus autos. Gracias por ver el video. Ahora vamos a hacer un poco de historia mientras vemos las imágenes. En octubre de 1979 inicia su tarea la Comisión Pro Museo del Automovilismo, dependiendo de la Municipalidad de Valcarce. Mediante la cesión de un inmueble en 1906 por parte del Gobierno Municipal, que era la antigua sede del Consejo Deliberante y la Municipalidad del Distrito, y ayudados por empresarios locales y del propio Fangio, empezaron a recaudar fondos para reacondicionar el abandonado lugar, ubicado en la esquina sur de la plaza central de la ciudad. El museo fue inaugurado oficialmente el 22 de noviembre de 1986. El renovado edificio y lo expuesto en él provocó en los visitantes y en el periodismo mundial las críticas que lo ubicaron como el museo más importante de automovilismo de América del Sur y el mejor dedicado a un piloto de competición. Esta organización no sólo está dedicada a la gestión y mantenimiento del museo, sino que organiza eventos deportivos y actos culturales en la ciudad en la que se encuentra instalada. Gracias. 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 La epopeya sudamericana de la epopeya sudamericana de turismo carretera que recuerda el gran premio de América del Sur entre Buenos Aires y Caracas y se trata nada más y nada menos que la Chevrolet 1939 la Coupé color rojo original de Juan Manuel Fangio del Huelco de Huanchaco en el norte de Lima Perú que le costase la vida a su acompañante Daniel Urrutia. Gracias. Gracias. También se exhiben coches de otros pilotos argentinos como los hermanos Gálvez, los Emilio Si, Juan Manuel Bordeo Carlos Reutheman Carlos Pairetti y José Froilán González. ¡Gracias! Y no nos podemos olvidar del sector dedicado al genial Ayrton Senna con su McLaren y sus recuerdos por el chueco evidenciados en una foto histórica subrayando el respeto y admiración que ambos se tenían en el ámbito automovilístico. Su legado deportivo trasciende fronteras y lo posiciona como uno de los grandes deportistas argentinos de la historia. Les recomendamos tomarse algo en el café Flecha de Plata antes o después de la visita investigando la historia de Fangio y los autos que desean ver. La estructura y disposición del lugar permite hacer fotos increíbles mientras se sube por la rampa con detalles como por ejemplo el antiguo taller y las máquinas de la época. Además del museo se menciona el circuito de la Barrosa, la estancia de Fangio y se puede visitar el mausoleo con sus restos. Los precios Por tanto como para mayores o para menores son bastante accesibles y para más información les dejamos en la descripción del video el sitio oficial del museo para facilitar la planificación de su visita. Esperamos les haya gustado el video háganos sus comentarios y no se olviden de suscribirse al canal para ayudarnos a crecer en youtube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!